¿Qué notas de la cámara? No, es a mí, ¿verdad? Ok. Gracias con Diego Valleza. Diego, bueno, pues siempre, normalmente el atleta busca apoyos y hoy a ti te tocó apoyar. Creo que debe ser una sensación doblemente satisfactoria, ¿no? De lo que tú has recibido por tus logros, por tu carrera, el también tener la oportunidad de ayudar a muchos niños que están iniciando una etapa escolar e iniciando también muchos sueños y motivándose viendo a un atleta que ha sido ejemplo dentro y fuera de competencia. ¿Cuál es tu sentir, Diego, en el poder ayudar a estos niños? Pues mira, antes que nada, el saber las carencias que yo tuve, que han sido bastantes, desde mis inicios, en mi familia, que la vivimos duro para poder trabajar, para poder sacar adelante la alimentación, el transporte. Mi mamá me llevaba desde el municipio de Santiago hasta su deportiva Montarrenes entonces, que son 42 kilómetros, en un bochito con tres hermanos y yo cuatro, y mi mamá manejando y mi mamá se iba a trabajar, o sea, sé las carencias, sé lo que se vive, pues ahora sí que del día al día. Y afortunadamente, siempre lo vuelvo, lo voy a decir, lo voy a repetir, si mi mamá no estuviera ni contigo platicando ahorita, o sea, ella ha sido el pilar de todo esto, y nos ha ido bien, hemos trabajado duro, entonces, estoy en una etapa de mi vida donde sigo siendo deportista activo, tengo la mirada a París, pero quiero ayudar ya de otra manera. He dado conferencias, he dado pláticas para superación personal, por los temas que pues muchos sabrán, que me ha pasado en los Juegos Olímpicos de 2016, pero ya quiero darle otro enfoque, o sea, saber que no solamente es esto, deportivo, sino darle otro enfoque a los jóvenes, niños que no son deportistas y tienen esa aspiración, o tal vez ellos no, pero los papás les puedo meter esa semilla para que los metan a hacer una actividad física, claro, sin dejar los estudios, que es el tema principal ahorita, y que sepan que pueden llegar lejos, todos podemos llegar lejos con buena actitud, buen carácter, buena disciplina, entonces, el saber que mi imagen ahorita puede que pese, puede que sea influyente, quiero aprovecharla, de la mejor manera, sin, como lo he dicho en mis historias, ya de semanas pasadas, sin fines de lucro, o sea, solamente quiero apoyar, si a mí me sirve, para que yo me conozcan y ese mismo conocimiento sepan que estoy ayudando, yo he encantado de la vida, o sea, yo he encantado de la vida, porque lo importante es ver, no manches, o sea, tú sabrás, todos sabrán que difícil es no tener ni para tragar, entonces, el poder ayudar a hacer algo, yo creo que es lo único y las pocas cosas que uno, como ser humano, puede dejar en esta vida, un eco en la eternidad. Y el mensaje, Diego, para futuros atletas, deportistas, es que se puede tener un crecimiento a nivel deportivo y también a nivel educativo, ¿no? El poder ayudar a estos niños que hoy quizás no tienen muy clara, a lo mejor la parte deportiva, pero es, si vas a iniciar algo deportivo, también se puede seguirte manteniendo en el ámbito educativo, ¿no? Claro, y eso mismo, a cierta edad infantil, como que no tengo el porqué hablar con los niños, porque sé que ellos no tienen la madurez, que yo no la tuve, el darles entender a los papás, que puedes hacer las dos cosas, o sea, puedes ser deportista y puedes seguir en tus estudios, afortunadamente ahorita los tiempos han cambiado y las escuelas tienen muchos proyectos y muchos planes de estudio para deportistas, que no manches, son yo agradecidos de mí al Mater, la UVM, y que los papás entiendan que si un niño estudia y hace deporte o estudia y hace algún arte y cultura, puede ser un niño completo, un ser humano de bien, con tantas facultades, que a veces la escuela no solamente te las enseña, o no te las enseña, sino el deporte y el arte y la cultura te la enseña, como el saber perder, el saber perder es algo que la escuela no te lo enseña, y ¿sabes qué difícil es no saber perder? Muchas personas, muchos seres humanos y adultos pierden en algo y recaen, en cualquier ámbito, en cualquier sentido, que no te ascienden a otro puesto, que sabes lo difícil que es eso, y cuando el deporte te enseña saber perder, yo creo que es la mejor enseñanza que la vida te puede dar, las cosas malas, si tú las asimilas para bien, son las mejores enseñanzas que te pueden dar. Claro, Diego, ¿cómo va el tema también de los apoyos de cara a las próximas competencias? Está muy cerca también los Juegos Panamericanos, vienes de triunfar en Centroamericanos, en Mundial, Copa del Mundo, pero bueno, llamó mucho la atención hace meses el tema del Only Fans, y luego después el apoyo de Marta y Carla Sousa, ¿cómo estás tú? Porque se vienen competencias importantes donde se puede incluso conseguir ya la plaza para Juegos Olímpicos. Contento, porque creo que como deportista de alto rendimiento y con tanta trayectoria, el sentir esa adrenalina es de las mejores emociones que uno puede sentir, pero sin dejar de lado la concentración que tengo ahorita, porque tengo competencias próximas, si no alguien para Juegos Panamericanos, agradecidos, todavía nos queda el selectivo y el campeonato del mundo en Doha, del 2024, febrero 2024, que es el último selectivo de Juegos Olímpicos, entonces todavía faltan competencias en donde se puede dar las plazas olímpicas, que se van a dar para México, estoy seguro todas, ya solamente es ponerle el nombre hasta el final. Entonces, sea mis compañeros o sea yo, el que va a ir, va a dar los mejores resultados y estoy seguro, y aquí te lo afirmo, que una media olímpica va a salir de Nuevo León, de cualquier color, de cualquier otro, pero va a ser de aquí de Nuevo León y de clavados. En ese sentido, ¿cómo estás, cómo te sientes? Has tenido grandes actuaciones con Randar, también, se me olvida el nombre. Con Kevin. Ah, con mi compañera Viviana del Ángel. Con Viviana, sí. ¿Cómo estás tú en ese entendimiento y en esa proyección que tú tienes para las próximas competencias? Pues mira, quiero, yo también he tratado de darle un enfoque diferente a clavados, clavados se ha destacado por ser un deporte individualista y quiero dar el enfoque aquí a Nuevo León, a mi estado, que soy 100% regimontano, que nuestro equipo, somos un equipo, aunque sea un deporte individual, somos un equipo. Si te das cuenta, yo fui a Tokio con Kevin Berlín, fui ahorita al campeonato del mundo, a la Copa del Mundo con Randall Willers y Kevin y Randall ya dieron su plaza olímpica en siglosados y todos somos del mismo equipo. O sea, el dar a entender a la sociedad que clavados, aunque sea un deporte individualista, seguimos siendo equipo y que estamos todos bien. O sea, lo importante es que vaya el mejor, el mayor volumen de clavadistas a los Juegos Olímpicos, no uno en todas pruebas, no, mejor que vaya uno en cada prueba y que nuestro entrenador, siendo nuestro entrenador, todo el equipo seleccionado de Nuevo León, que vaya con el mayor volumen, que yo creo que sería algo sensacional para nosotros como compañeros y para el estado. Y pues mira, ahorita apoyando con esto, yo me siento más tranquilo y quitando un poco ese nervio porque como que así le doy otro enfoque también a mi mente, ya sabes que entre más cerca, más estás así, de que ¿cómo puedo desviar un poco la concentración? Claro, indudablemente. Pero, ¿qué tienes en tu cabeza? Es decir, Chile, Panamericanos, ya aproximadamente, ¿con qué te sentirías tranquilo en esta participación? Pues mira, me siento tranquilo, si llego a ir a panas o no, estoy tranquilo, porque sé que todavía queda el selectivo al campeonato del mundo, que son las últimas plazas. Yo quisiera ir a todas y no por el hecho de llegar a Juegos Olímpicos, no por el hecho, claro, pero todo es porque yo quisiera ser más reconocido, porque tengo la idea de poder apoyar más y para eso sé que tengo que seguir tratando de ganar todas las competencias posibles para que mi imagen crezca y pueda apoyar más. Pero ahí es donde ya uno cambia, o sea, ¿cuál es tu motivación para poder seguir adelante? Ya no es el, bueno, quiero ganar más dinero, o quiero este resultado porque el tabulador me da esta beca, o porque quiero ser actor, no. O sea, mi meta ha cambiado y yo creo que ese es el enfoque que mi cerebro también se ha puesto a pensar en decir, estás bien tranquilo porque sabes que mientras más competencias ganas, más tu imagen puede crecer y más puedes apoyar a la sociedad. Como que ese ya es el enfoque que le estoy dando ahorita a mi carrera deportiva, que yo sé que ya son mis últimas, son mis últimos bailes por mi edad, tengo 22 años siendo deportista activo, de alto rendimiento y como todos sabrán, Robert Pacheco, Paul Espinosa, a cierta edad ya empiezan como que... Es donde muchos dicen, bueno, como tú me acabas de decir, ¿qué vas a hacer después de París? El deportista, ¿qué vas a hacer después de...? Te noto un chip ya... Más maduro. Sí, sí, de madurez y muy... Muy enfocado a que después de la carrera hay mucho que aportar todavía al deporte. Va por ese lado de que me voy a mantener buscando cómo ayudar también fuera de lo de mi carrera, hacer crecer mi disciplina, el encontrar también quizás nuevas formas para impulsar al deporte mexicano en general. O sea, ¿sientes ya esa vocación de quizás, por qué no, ser directivo en un futuro? Sí tengo esa idea, no la descarto, el saber que en algún momento puedo ser director de deportes de mi estado, pero aparte de eso, tengo un equipo que me respalda, mi manager, Alejandro, que en conjunto estamos ahorita tratando de ser... Ya estamos en la mira de ser una asociación civil, porque creo que para mí es mucho más factible y sin lucrar el apoyar a la sociedad, con una AC, solamente apoyar. O sea, sé que lo demás va a venir solo, pero si uno apoya de corazón, yo creo que es lo más bonito que uno puede tener en su ser. Diego, por último, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, solamente que nos apoyen, ya estamos a la vuelta de la esquina de París 2024, Juegos Panamericanos, ya estamos que en octubre, a fines de octubre se empiezan Juegos Panamericanos y va a ser un boom a nivel nacional, Juegos Panamericanos, ya se dieron cuenta con el tema de Juegos Interamericanos, con la directora, con todo, que fue la delegación mexicana imparable y yo creo que va a ser así para Panamericanos y yo estoy seguro que aquí y que sepa la sociedad del Estado y del país que una medalla olímpica se va a salir de aquí de Nuevo León, la primera en la historia de clavados de Nuevo León. Perfecto, muchas gracias Diego, muy amable. De nada.